Como podemos ver acá ya van colocando las lanchas Las que van a correr Acá está una preparada ya Van a calentar motor La experiencia de la seguridad Revolución de las lanchas La experiencia de la seguridad Entonces, vamos a preparar ya los equipos, no importa cómo van, lo único que sí, queremos que la bajada sea limpia, no queremos lazos, verdad, ni gente que vuele, tiene que subirse por el palo. Bueno, si alguien ha perdido un teléfono, digo esto porque hay alguien que aquí me vino a vender un teléfono, y yo creo que ese teléfono como que ha sido hueveado. Así que revísense, si alguien ha perdido un teléfono, ya les voy a decir quién es el que no anda. Sí, alguien me dijo, mira, un par de pesos para un trago, pero apurate, me dijo. Entonces, dije yo, este teléfono va a haber sido hueveado, dije yo. Así que revísense la bolsa, si usted pues ha perdido algún teléfono, híjole, pero yo creo que ya se fue el que no andaba. Pues sí. Ya están calentando los motores, los de la lancha. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno pues les voy a dejar este video hasta acá Voy a desconectar en este momento el canal de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador